Pues ya en el cerrito, por fin, ya rumbo a la parte montañosa para entrenar, una chulada para el desestrés. Ha llovido, que bueno, que gusto que llueva por acá. Que se alimente de agua los hermosos. Árboles. Belleza de valle muchachos, o no, o no. Ando descubriendo nuevos caminos muchachos. Esas situaciones. Es fácil ... Listo, llegando por otro lado al Valle del Marlboro. Está chulo, ¿eh? Porque el lado originalmente donde subo yo siempre, hay ya pavimento y de este lado, ¿no? Sigue siendo tierra, piedras, camino a montaña. Llego. ¿Será que sí subo por aquí? ¿Llego? Eh, ya digo que sí. Vamos a probar. Bien, pues vámonos por caminos desconocidos. Bien, pues vámonos. 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 Este se me vio más seguro de que me bajen. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Wow! ¡Qué vista! ¡Buen día! Creo que casi nadie lo usa Vas paralelo a la carretera, muchachos ¡Buen día! 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 y nada más hasta sus rampas tienen aquí y nada No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook el Ojo de las Ciclovías y más O Twitter el Ojo de Ciclovías e Instagram el Ojo Bicis Ahí podremos tener mayor interacción entre todos Hasta el próximo video chicos